Hola, yo soy Mayurichin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponden. También como parte de nuestras tareas los invitamos a los cafecitos de los sábados que ahora será de manera mensual y pueden asistir quienes estén interesados en recibir una guía personalizada y gratuita por parte de los maestros y los alumnos del Emdulus. Si están interesados por favor pidan más y ahora es informes al mail lemdu111 arroba gmail.com. Ahí por favor especifican si están interesados en asistir en persona o vía online. Es importante para que reciban las indicaciones correctas y vayan apartándose un lugar ya que es copo limitado y conforme van llegando las vamos anotando. También les recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón en donde tenemos vinculados dos grupos. El grupo de oráculo de ángeles con Roxángel en donde pueden recibir mensajes de sus ángeles a través de las cartas de ángeles y también tenemos el grupo mensajes del corazón en donde pueden recibir canalizaciones personalizadas. Solamente en cualquiera de los dos grupos escriban su pregunta específica y las vamos contestando poco a poco. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Metatrón. Dice Ya muchos están comenzando a ver los cambios no solamente en ustedes sino en el mismo ambiente. La tierra está comenzando a vibrar de manera diferente y a hacer su purificación. La purificación se puede ver como un cambio drástico, pero es la mejor manera en que las personas comienzan a moverse. Otros serán paulatinos. Según cada desarrollo es como lo vivirán. A pesar de cómo se dé una u otra situación es importante que se mantengan en paz. No hay por qué ir en contra de las situaciones o de los propios juicios. Simplemente permítalos que se vayan. Déjalos pasar y no te enganches. Como en la meditación, en el día a día es necesario que lleves a cabo esta práctica. Porque es así como lograrás ir más ligero o más liviano. Es necesario que cada uno vaya purificando su cuerpo de la manera que lo vaya sintiendo. El cuerpo va indicando qué es lo que se requiere. Recuerden que es una herramienta de aprendizaje y pueden utilizarlo para el bien más alto. Las energías se van condensando y van apareciendo las formas y las situaciones que cada uno requiere. El cubo de Metatron sirve para ayudar a la sanación. Los cambios en el cuerpo son necesarios ya que cada uno requiere de liberar ciertas cargas. Es el momento de dejar ciertas cosas atrás. Momento de cierre de ciclos. No importa de qué manera se manifieste, sino que lo importante es que hagan con desapego. Es importante que suelten. Porque ya de nada sirve que mantengan viejos esquemas con los nuevos paradigmas que comienzan a llegar. Necesitan estar abiertos y vaciar un envase para poder llenarlo. No tienen por qué tener miedo o dudar de si están haciendo lo correcto. Las cosas se van indicando por sí solas. Las señales permanecen. Solamente necesitan poner atención. Cada uno puede pedir para sí mismo la señal que requiere y con atención verán que ahí aparece. Todo llega a su tiempo. No desesperen. Se tengan fe y comiencen a abrirse nuevas posibilidades. El tiempo es ahora y comenzarán a haber mayores cambios hacia un despertar y una vibración más alta. Es tiempo de purificación y de liberación. Liberación de viejos karmas y liberación de viejas creencias. Así que vayan puros y permanezcan de manera impecable. No permitan que lo que sucede alrededor manche lo que ya tienen como certeza. Este es el mensaje de Arcángel Metatrón. Yo soy Mayuri Chin y nos estamos viendo. Bye. Gracias. Gracias.